Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Beto Benchica. Señora Presidenta Cosumenia, por interno he realizado algunas observaciones a este proyecto de ley, prácticamente de sintaxis, de forma, en la redacción, particularmente al artículo 1, 4, 5 y 6. Espero sea considerado, señor Presidente de la Comisión. En razón de la nueva redacción y de los beneficios que ha planteado el asambleísta Carlos Berman prácticamente en todas las zonas gravemente afectadas o afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, sugiero que en el artículo 1 de este proyecto de ley se agregue o rece lo siguiente, que es el objeto, reitero, de esta ley. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de políticas públicas, señor Presidente de la Comisión, primeramente, políticas públicas, planes, programas, acciones e incentivos para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016. Pero aparte de ello, señor Presidente de la Comisión, pido que se agregue en todas las zonas gravemente afectadas. Esta palabra, en todas las zonas gravemente afectadas, recoge realmente lo que se está planteando, ha planteado también el asambleísta Berman con relación a esas zonas. De igual manera, creemos importante que después del artículo 3, inciso segundo, se agregue el siguiente inciso, señor Presidente de la Comisión. Textualmente, deberán pagar esta contribución en las mismas condiciones señaladas en este artículo todas las personas naturales, nacionales o extranjeras que completar en una permanencia de más de 180 días calendarios, consecutivos o no, en los últimos 12 meses o durante el presente ejercicio fiscal que presenten bajo cualquier modalidad contractual sus servicios lícitos y personales, aunque el pago de los mismos se realice fuera del país. Esto con relación a las personas que están laborando en empresas extranjeras, inclusive en nuestra Amazonía o en cualquier parte del país, para que también contribuyan con lo que estamos contribuyendo todo el pueblo ecuatoriano y todos los trabajadores para ser equitativos y justos con todas las personas que de una u otra manera se dedican a una actividad productiva y están ganando gracias a esa actividad productiva sentada aquí en el Ecuador. De la misma manera, solicito que se agreguen dos disposiciones transitorias aquí hay una preocupación y hay una preocupación de determinados economistas ortodoxos que efectivamente regresan a la conceptualización y de hecho así lo tendrán que hacer que el IVA realmente es un impuesto progresivo perdón, es un impuesto regresivo y que es un impuesto injusto para que no le quepa la menor duda absolutamente a ningún ecuatoriano nosotros estamos impulsando en el país el dinero electrónico el dinero electrónico que tiene beneficios para la ciudadanía como por ejemplo la compra y venta ágil y segura como por ejemplo más seguridad porque evita llevar el dinero en efectivo el canje inmediato de necesidad de necesitar dinero en efectivo tiene mayor cobertura nacional reduce los costos operativos de las empresas el envío de dinero a familiares, proveedores clientes sin tener que trasladarse eso lo hace más efectivo más real también existe el pago de impuestos se puede hacer pago de impuestos y servicios básicos de manera automática y segura pero también aparte de beneficiar a la ciudadanía beneficia el manejo de la economía nacional mayor velocidad del dinero el dinero no sale del sistema formal de la economía existe mayor control evita los costos por traer remesas a la economía mejora el control de lavado de activos y actividades ilícitas y los famosos Panama Papers etcétera etcétera menor evasión tributaria tenemos una herramienta que brinda una transacción a toda la población es decir que el dinero electrónico es una gran ventaja para los ecuatorianos y para la política económica del estado ecuatoriano por eso yo estoy pidiendo que se agregue una disposición transitoria en la que se mantenga el pago al impuesto al valor agregado para todos los ecuatorianos absolutamente todos los ecuatorianos si utilizamos dinero electrónico moneda electrónica el pago de 10 puntos al impuesto al valor agregado ni un solo punto más ni un solo punto menos las personas los ecuatorianos que quieran contribuir con la masa monetaria y el flujo de la masa monetaria en el ecuador si utilizan dinero electrónico pagarán 10 puntos porcentuales del IVA en cada una de sus transacciones y de esa manera solicito que se agregue una disposición transitoria de la siguiente manera por el plazo máximo de 12 meses contados a partir del siguiente mes de la publicación de la presente ley se dispone la devolución o compensación de dos puntos porcentuales adicionales del IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero electrónico previstas en el literal A del artículo enumerado agregado a continuación del artículo 72 de la ley orgánica del régimen tributario interno señores 10 puntos porcentuales del IVA se paga en toda transacción dentro del estado ecuatoriano si utilizamos dinero electrónico aparte de ello también solicito que se agregue un inciso que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante norma de carácter general sobre la base del informe del impacto fiscal establecido por el ente rector de las finanzas públicas podrá disponer que la vigencia de esta devolución o compensación adicional concluya antes de lo cumplido el plazo de los 12 meses además de ello solicito que se agregue una tercera disposición una tercera disposición transitoria donde el plazo máximo de 12 meses contados a partir del siguiente mes de la publicación de la presente ley el Banco Central del Ecuador podrá proveer a título gratuito o subsidiar a las entidades del sistema financiero nacional la implementación de sistema de banca móvil de servicios suplementarios de datos no estructurados o cualquier otro mecanismo de interconexión con la plataforma de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador conforme a los límites y condiciones que se establezca mediante regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para este fin durante el plazo determinado en esta transitoria el Banco Central del Ecuador no estará sujeto a los límites y restricciones establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero esto un poco para complementar lo que ya se ha manifestado señora presidenta señoras asambleístas somos el mismo país y el mismo pueblo de los Shuar de los Achuar de los Siona de los Secoya de los Guao de los Guaurani de los Quichuas de la Sierra de los Quichuas de la Amazonía de nuestros héroes de nuestros mártires y todos juntos vamos a salir adelante por la senda correcta del beneficio social del beneficio colectivo del interés general y bajo esa perspectiva seguiremos construyendo leyes que el pueblo requiere pero que requieren las mayorías en este país no los señores de los Panama Facebook no los señores de los dineros en paraísos fiscales que perjudican al erario nacional sin declarar sus impuestos en el Ecuador con ellos no estamos y ni estaremos ni nunca vamos a pensar defender defender aquellas tesis macabras del robo y del atraco a los fondos del erario nacional del dinero de todos los ecuatorianos vamos a trabajar y seguir trabajando por una reconstrucción que hoy merece la unidad de todo el pueblo ecuatoriano y juntos los vamos a lograr porque juntos solo juntos podemos hacer cosas extraordinarias señora presidenta pueblo del Ecuador muchas gracias